¡Suscríbete al canal! Y ella darse la vuelta y ver que no estoy y se despierta conmigo detrás en cuanto no me ve, así que esto es lo que nos toca, ver la Peppa Pig mientras que mamá recoge, porque hoy tengo que recoger que como os dije ayer, tengo la casa hecha un verdadero desastre, así que hoy me he despertado súper pronto, súper temprano, para que me dé tiempo a todo y para que la mañana me cunda, pero a ver si Martina me deja, porque como ya sabéis anda con los dientes ahí, ahí, no me, no sé, no sé si me va a dejar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Porque esta nena sigue malita, porque esta nena sigue con los dientes, sigue muy tontorrona y he estado limpiando a trompecones, un rato con ella, otro rato limpia, otro rato con ella, así que me ha costado el doble de tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que me ha costado el doble de tiempo que me debería de haber costado, pero bueno no pasa nada, a ver si se pone ya bien. Uy, hoy en vez de darle algo en sólido se lo voy a dar en puré, porque creo que es lo mejor para como está ahora mismo ella anímicamente, creo que es lo mejor, así que le dejé ayer preparado un potito. Bueno, se lo hice de verduras con ternera, porque saqué ternera para descongelar, ay, me pica un ojo, saqué ternera para descongelar que tenía en el congelador para Jonathan y para mí hoy comer. Bueno, Cuchofleti, ya son bien mis pelos de loquilla, no he podido grabar apenas nada, porque Martina sigue en sus treces y no para de llorar, solo quiere que la cojan, yo creo que es de los dientes, porque ya le ha salido el colonillo, como visteis ayer, y está salivando mucho, también lo notan sus cacas y eso. Así que yo creo que es que le están poniendo un montón la boca, pero la he apiletado hace un rato y menos mal que ha llegado Jonathan de trabajar y la puede coger y echarme a mí una mano hasta que haga la comida y todo eso. He hecho para comer filetes con patatas, algo que es facilito y rápido de hacer. Y bueno, pues nada, vamos a comer, por cierto, que Jonathan nos ha dado cuenta, pero ahora ha llegado un paquete, lo voy a abrir. Sí, que tal llega un paquete, lo voy a abrir. No quiere que lo abra, pero vamos, yo ya sé que es porque andaba detrás de un juego de mesa y estoy segura que es el juego de mesa. Y luego por la tarde tenemos que ir al centro comercial, a ver unas cuantas cosas y ya se ha dado una vuelta. Y también quiero ir a comprar un marco para esta foto tan bonita de Martina. Que sale tan bonita ella, tan guapa. Pues quiero un marco de estas dimensiones que creo que es 20 por 15 o algo así. No tengo ni idea, eh. Pero bueno, quiero mirar el marco para ponerlo en el salón. Y bueno, pues nada, ya he recogido la casa, solo me falta barrer y fregar. Voy a esperar a que Martínez eche la siesta y no esté revoloteando por aquí. Y bueno, tenía que haber acabado, o sea, me he levantado a las 7 y media de la tarde, son las 4 de la tarde y todavía no he acabado la casa. O sea, es una locura. Algo que tenía que haber acabado en 2, 3 horas como mucho toda la casa. En definitiva, he tardado muchísimo, muchísimo más. Estoy agotadísima y es una locura. Por estas razones, porque Martina está revoloteando, no puedo estar tan pendiente de ella. Prefiero recoger por la noche que por la mañana. Porque por la mañana, pues tengo que estar detrás de ella, jugar, atenderla, pues todo ese tipo de cosas. Y si recojo, pues no estoy tan encima de ella como normalmente suelo estar. Así que por esas razones, aunque me acueste más tarde y me tenga que levantar antes, prefiero, pues, recoger por la noche. Y ya el día, ya por el día, pues lo tengo como, por así decirlo, libre, ¿no? Así que nada, vamos a comer, cuchofletillas. Y creo que voy a descansar un poco porque hoy estoy molida. Así que ya que está ahí un tanto, pues que me ayude un poco. Bueno, cuchofletillas, hoy vamos a salir un poquito más tarde a la calle. Así que ya saldremos prácticamente de noche. Pero tengo que acabar de hacer la portada del vídeo. Tengo que peinarme porque no voy a salir con estos pelos de loca, obviamente. Y Jonathan está haciendo un outbosing de su paquete. De su paquete que le acaba de recibir. Pero me deja las ocho chingadas, era mala, mira que... Pero Martina no quiere. ¿Se hace gracia? Martín, venga, venga, venga. Toma, ábrelo. Cometelo, dale un besito. Dale un mua. Venga, toma. Nona le está haciendo un outbosing de su paquete. De su paquete que le acaba de recibir. Él no me deja las ocho chingadas, graba la mina, mira. Pero Martina no. ¿Se hace gracia? ¿Quién es esa? Cometelo. Dale un besito. Dale un mua. Y bueno, para la gente más curiosa... Espera un momento. Vale. Aquí está abierto. Lo que... El paquete que me ha llegado... Era un juego de estos de Marvel, de cartas y dados. Un... Un poco friki, la verdad. Pero bueno, la verdad es que lo estuve viendo. Me moló. Y... Y hay que aprender a jugar. ¿Verdad, Tamara? Pues tal vez no. Porque yo ya sé que tú ya has estado viendo tutoriales por YouTube y me vas a ganar. Claro, me está informando. Además hay sobres. Me compraré alguno. En serio. Y ya está. Nan, 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 nan. Martín. ¿Por qué juegas con el trípode, hija? Ya hemos llegado al centro comercial. Y ahora Jonathan va a ir a su tienda. A mi tienda. Que es el queridísimo... Game. Game. La tengo aquí. Ya voy. Adiós, eh. Deja a la niña aquí. Deja a la niña aquí y se va. Yo voy a mi tienda, al Body Bell. No te espero aquí, anda. Se le amenazo. Ojo, como te compres esto, me voy yo al Body Bell. Ay, no quiere. Porque dice que el maquillaje para lo que es es muy caro. Chicos, vamos a dar una vuelta por aquí porque si no Martina se pone pesada si nos paramos mucho rato en algún sitio. Y creo que hay un Papá Noel ahí en plan para que te puedas hacer fotos los niños con él y tal. Y quiero llevar a Martina para que se haga una foto. Ah, y quiero entrar a Maripaz. Y quiero entrar a Maripaz a verme unas botas negras que ando detrás de unas botas negras desde hace un montón de tiempo. Y todavía no me he comprado ni una sola. Las tengo marrones, me compré otras marrones, pero negras no tengo ninguna. Y el negro es lo que más uso, negro-gris y el negro pues siempre va con todo. Acabo de pasar a Paco Martínez y me he enamorado de un bolso. A ver si se lo ha hecho a Jonathan para que me lo compre porque me encanta ver qué os parece a vosotras. Bueno, más que bolso, porque me gusta el bolso, ¿no? Ese grande, este de aquí me encanta, pero creo que para mí va a ser más útil. ¿Qué piensas el Papá Noel? Que yo tienes esto. ¿El qué? Que tienes esto. ¿Qué es esto? Bueno, cuchufletillas, estamos aquí donde los juguetes. Qué raro, ¿verdad? Nosotros en el Carrefour donde los juguetes. Y bueno, estamos donde la zona de las cocinitas y eso porque quiero comprarle una cocinita a Martina porque en casa de su abuela tiene una cocinita. Y cuando ve a sus primas que juegan con la cocinita, a ella también le gusta jugar. Y digo, pues mira, pues sé que a esto le va a gustar. Aunque Johnny no es nada partidario de comprarle cocinitas y cosas así. Dice que lo ve un poco machista. Así que hemos mirado una que es así para bebés y mola un montón. Qué raro, Jonathan también en la zona de los juguetes. Pero luego no me compró nada, así que si eso lo... Es solo monear porque viene dentro de poco su cumpleaños. Y monea y dice, uy, mira, Tamara, qué chulo, no sé qué. Y se hace así un poco el remolón. Y yo voy cogiendo ideas, ¿no? Nada, mira, un guitar hero. Ah, mira, un guitar hero, Tamara. No, 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 mira, un guitar hero. Si ya tienes dos. Ya, ahora. Ay, remolón. ¿Qué es esto? Mira, hay una oferta en Carrefour que es el 70%, la segunda unidad, en todos los chandas, pijamas, peleles. Y están genial. Bueno, que a mí personalmente los pijamas de Carrefour me gustan mucho, me han salido bastante buenos. Así que nada, vamos a coger... ¿No cogemos toallitos de Carrefour? ¿Esa se nos va a coger de ahí? No, vamos a coger de esas, que valen un euro. ¿Y estas también? Bueno, es que esas no salen... ¿Te gustan que se cierren? 60, 60. Ahora, ahí, colocándolo en su sitio. Es que a Jonathan le gusta que tengan el cierre este y a mi las de Carrefour me parecen que salen muy buenas. No, eso no. Lo necesita, ¿vale? Cárgame un poco más, Jonathan. Claro, espera. ¿Esa para mí? Me gusta más... Bueno, sí, de la mini. Venga. Bueno, Cuchupleti, ya hemos llegado por... Ya hemos llegado. Y aparte, bueno, aparte de comprar comida, que es básicamente a lo que hemos ido al Carrefour. ¡Tachán! He comprado este pijama buenísimo a Martina. Mola un montón. A ver si... Lo voy a poner aquí para que lo podáis... Bar. Mola un cacho. ¿Y este vale para niña o para niña? Sal así también de motivo navideño. Este, como veis, es así de un reno. Mola un montón. Súper calentito. Súper suavecito. Y mola un cacho. Encima te vienen los pies... Los... Antideslizantes. ¿O cómo se llaman? Mola un montón. Y bueno, pues este vale para niña o para niña. Y vale igual que costó el de mamá Noel. Me diréis que no es una monada. Tengo ganas de ponérselo para ver cómo le queda. Les vamos a cenar crepes salados. Que son crepes con queso y jamón york. Y esa va a ser nuestra cena de hoy. Porque vamos a ver... Bueno, ahora Jonathan está viendo la serie de Dark Devil. Que es nueva. Está ahí, ya está ahí, ahí, ahí viéndola. Ahí con la chachi. Está oscura, así que se verá mal. Y ahora empieza el debate de Gran Hermano. Así que... Me apetecía un montón. Están súper ricas. No sé si las habéis probado saladas en vez de dulce. Los crepes, pero están riquísimos. Y bueno, para una cenita está bien. Qué rico. Bueno, cuchupletillas. Pues nada, ya son las una y media de la mañana. Ya he recogido la casa. Punto a mi favor. Porque así no me vuelve a pasar lo de esta mañana. Dos. He editado el vídeo. Eso me falta despedirme. Que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y bueno, ahora... Creo que me voy a sentar a tomarme un colacao. O un té. Que me apetece. Un té de canela con vainilla. Y leche. Creo que es lo que me voy a hacer ahora. Me voy a poner a ver vídeos en YouTube. Porque últimamente... Claro, con esto de los vlogs más. Y que la gente sube mucho más vídeos en diciembre. Pues no doy abasto. Así que... Así aprovecho. Me relajo un poco. Y me pongo a ver vídeos que... Que creo que tengo un puñado de vídeos todavía por ver. Y nada, cuchupletillas. No sé. Pero hoy, aunque me haya levantado a las siete y medio de la mañana. Me encuentro súper activa. Que tengo poco sueño, por así decirlo. Creo que otros días que duermo más... Es como... No sé si a vosotros os pasa. Pero yo creo que cuanto más duermo, más quiero. O sea... Puedo dormir tres horas, cuatro horas de siesta que no me canso. O sea, ahí seguiría durmiendo. Cosa que nunca hago, por cierto. Pero vamos, o sea... Es como cuanto más duermo, más quiero. Y cuanto menos duermo, siento que más aprovecho el día y menos cansada estoy. Así que no sé si seré la única. Pero bueno. Así que nada, cuchupletillas. Me voy a ir despidiendo ya. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Os quiero muchísimo. Gracias por todos vuestros comentarios. Que en estos dos últimos días no he podido contestar a todas. Pero sabéis que siempre os leo. Siempre intento contestar a todo el mundo. Pero bueno, a veces me es un poco difícil por el tiempo. Y también por las circunstancias de que Martina no está. Muy pa' allá. Así que nada, que muchísimas gracias a todas. Un beso muy, 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 muy grande. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo.